Buenos días a todos. Mi nombre es Arón Picó y yo formo parte del grupo Brain de la Universidad Politécnica de Valencia. Y hoy pues vengo a exponer cómo la inteligencia artificial puede ser aplicada al campo de la salud mental. ¿Por qué salud mental? Pues voy a ofrecer unos pocos datos para poner contexto. Y es que los trastornos mentales suponen ahora mismo el 12,5% de todos los problemas de salud que hay en el mundo. Y con esto hay 450 millones de personas que tienen algún problema de salud que les dificulta gravemente su vida. Y si miramos a España, además hay más o menos la mitad de los jóvenes, pues se ha hecho mediante encuestas, se ha visto que consideran que han tenido algún problema de salud mental, sea cual sea, a lo largo de su vida. Con todo esto, pues es verdad que se está dando mucha visibilidad al campo y se está haciendo mucha concienciación, pero estamos en un escenario en el que aún hay muchos obstáculos. Entonces, algunos obstáculos que hay en la terapia tienen que ver con el acceso. Hay un acceso limitado a los servicios públicos en cuanto a salud mental, hay un alto coste de los servicios privados de lo mismo y también se entran en consideración con problemas personales. Hay limitaciones, tanto en disponibilidad horaria y hay algunos tipos de personalidad que tienden un poco más al hermetismo y quizá no están cómodos, no se sienten seguros compartiendo sus vivencias con un desconocido, aunque sea un profesional, pues todo esto junto hace que muchas personas tengan que lidiar con sus problemas de salud mental sin la asistencia que necesitan. Con esto y con lo que nos ocupa hoy, pues la inteligencia artificial puede ser de ayuda en este campo. Ya que con herramientas basadas en inteligencia artificial, pues tanto herramientas que se pueden dirigir a terapeutas para una mejor formación o análisis de sesiones clínicas que ayuden también en la eficacia de la terapia, o herramientas dirigidas a los pacientes que pueden ser tanto para monitorización de ellos fuera de la consulta y así tener un mejor seguimiento, una mejor evaluación de su caso y ajustar mejor la terapia, pues también se pueden tener herramientas que los ayuden en su día a día, como pueden ser los chatbots terapéuticos. Que sobre esto es sobre lo que vamos a profundizar más en la charla de hoy. Los chatbots que pueden estar ahora en auge gracias a los grandes módulos de lenguaje, que dan mucha flexibilidad, que permiten interactuar con ellos mediante lenguaje natural, pues pueden tener muchos beneficios si los aplicamos a este campo de la salud mental y específicamente la terapia. Ya que entre los beneficios, pues tendríamos que un chatbot tiene una disponibilidad total, se puede interactuar con él en cualquier momento y lugar. Con estas interacciones se puede hacer un seguimiento, una evaluación que como decíamos antes, cualquier cosa que tenga que ver con monitorización puede ayudarnos a ajustar y personalizar la terapia al usuario. También se puede usar como un tutor virtual para realizar educación al paciente y ser una guía para los diferentes ejercicios de su terapia. Ofrecen también mucha privacidad y los terapeutas, los psicólogos o psiquiatras pueden delegar parte de su trabajo en estos chatbots de manera que puedan ser mucho más eficientes y así reducir los costes que tienen en la terapia. Pero obviamente no es una herramienta milagrosa y como cualquier tecnología, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Como decía anteriormente, pues los LLMs tienen una gran ventaja para poder generar lenguaje de una manera muy flexible y contextualmente. Pero esto que es tan flexible en el campo de la salud mental, la terapia sobre todo, pues puede suponer también una desventaja incluso, ya que los métodos que se utilizan en terapia, pues tienen que estar exhaustivamente evaluados y se debe tener un gran control para poder garantizar el bienestar del paciente. Claro, esta flexibilidad nos quita ese control que necesitamos, esa falta de control en las respuestas. Esto también se puede sumar a diferentes problemas que pueden tener estos modelos, como son las alucinaciones, las imprecisiones o los sesgos de los que se suele hablar. Y también un estudio reciente ha evaluado cómo se comportan los LLMs en este campo y se ha visto que tienden a parecerse más en su comportamiento a las sesiones que se clasifican como de baja calidad que a las de alta calidad. ¿Y significa esto que no se puedan utilizar en este campo? Pues no, pero hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de integrarlos en nuestras aplicaciones. Ya que necesitamos tener un mayor control de las respuestas que se generan, pues no vamos a poder tener a un usuario directamente interactuando con el modelo de lenguaje, sino que la clave va a estar en construir agentes inteligentes que son los que van a utilizar estos LLMs como una herramienta más. De manera que el agente inteligente tendrá muchos componentes, entre ellos el modelo de lenguaje, un módulo de planificación, sus reglas, su lógica, cualquier cosa que le pueda hacer falta como un reconocedor de emociones. Y este agente inteligente es el que tendrá ese conocimiento experto que nos viene de los psicólogos y de los psiquiatras. De manera que para el mensaje del usuario y la conversación no es el propio LLM el que genera el mensaje tal cual, sino que es este agente inteligente con esas reglas el que va a decidir con ese control que estamos teniendo sobre él a qué tipo de pregunta del usuario, pues cómo debe de responderse, qué tipo de respuesta hay que dar. Y ya solo en última instancia será cuando esta agente inteligente utiliza el modelo de lenguaje para no dar un mensaje fijo siempre, sino poder adecuar la respuesta flexiblemente a la conversación. Y al paciente. Esto no es lo único que se puede hacer, aunque sea la base, sino que se pueden tener también otras medidas que son complementarias. Cuantas más medidas tomemos, pues será un sistema más robusto. Y estas son, pues, como con todos los modelos de Machine Learning, pues se puede hacer un fine tuning de estos modelos para, además de instruirle muy bien cómo hay que hacer la respuesta, pues si está entrenado con transcripciones de sesiones de terapia, pues hará que sus respuestas sean incluso más adecuadas para esto. Y otro enfoque interesante es el de los LLMs que actúan como guardián, actúan como unos evaluadores o filtradores de respuestas, de manera que tenemos el LLM principal, que es el que genera la respuesta, y tenemos otro LLM que se ha visto que funciona muy bien también para este tipo de clasificación, que va a clasificar las respuestas como seguras o no seguras. Y de esta manera tenemos otra salvaguarda para tener control sobre que cualquier cosa que le llegue al usuario sigue las indicaciones que tenemos. Si no lo fuese así, pues se mandaría que se regenere la respuesta con alguna otra indicación, o depende del protocolo que se quiera seguir con la aplicación específica, quizás se corta y no se da respuesta y simplemente se hace un parte para arreglar la aplicación. Y además, pues nosotros en el equipo lo que estamos haciendo es enfocarnos en la regulación emocional. Que la regulación emocional es la capacidad que tienen los humanos para gestionar sus emociones, tanto las suyas como las de los demás, y esto es crucial para conseguir y mantener nuestro bienestar emocional. Pues lo que nos planteamos como objetivo es poder desarrollar agentes afectivos que además de ser empáticos puedan guiar el estado emocional en los casos que hace falta, que es esto que está tan relacionado con la salud mental de la que venimos hablando. Para ello estamos utilizando el modelo teórico de James Gross de regulación emocional que divide la generación de emociones en diferentes etapas. Y para cada una de estas etapas, pues hay diferentes estrategias de regulación que se enfocan en cada una de estas. De manera que las etapas son situación, atención, evaluación y respuesta, y nosotros influimos en las emociones con diferentes estrategias de regulación. Por ejemplo, para la asignación de la atención, que es una de las estrategias, pues puede ser una acción, la de la distracción es muy común, nos distraemos para disminuir la intensidad de lo que nos está generando cualquier emoción. O en la de evaluación o valoración, pues cogemos otro enfoque, hacemos una reevaluación también para conseguir cambiar la emoción que nos están haciendo sentir los diferentes hechos. Para esto lo que hemos hecho de momento es diseñar un modelo computacional que va a ser un planificador. De momento está la propuesta y seguimos iterando sobre ello para el diseño y el desarrollo, al mismo tiempo que ahora estamos diseñando y desarrollando también el agente afectivo. Y nuestro modelo computacional, pues quiere ser la base para estos agentes afectivos, para poder planificar y poder utilizar estrategias de regulación emocional, que en este caso sería la extrínseca porque la regulación va a ser hacia los demás, va a ser hacia el usuario. Utilizamos la representación de emociones dimensional de Valencia y Arrausal y entonces lo que tenemos es un estado origen, que es el estado actual del usuario, su estado emocional, y querremos conseguir llegar a otro estado, que será el estado de equilibrio del usuario, en el cual él se siente bien. Entonces, el objetivo que tiene nuestro planificador es el de servir a estos agentes afectivos y poder asistir al usuario para su regulación emocional. Y este planificador tendrá diferentes inputs, el estado emocional de origen, como veníamos diciendo, también el estado al que queremos llegar, porque el estado de equilibrio sea diferente depende del usuario, y el conjunto de acciones posibles que son derivadas de estas estrategias de regulación emocional del modelo de regulación emocional de James Gross. Y además, todo esto de la regulación emocional es muy subjetivo, depende mucho de la persona, también vamos a necesitar personalizarlo directamente a cada usuario. Para esto tenemos dos enfoques que se van a compenetrar, que es, por un lado, personalizarlo con los rasgos de personalidad, los usuarios toman un test de personalidad, y con estos rasgos ya podemos, desde un primer momento, personalizarlo para que las estrategias sean más acorde a sus preferencias y a lo que funciona. Pero también, conforme utilicen el agente afectivo, vayan interactuando con él, se irá aprendiendo sobre el efecto que tienen las diferentes estrategias sobre el usuario, sus preferencias y cualquier otra cosa relevante, pues con todo esto se va haciendo un aprendizaje por refuerzo. Y, pues, el output del modelo es tener la siguiente acción que debemos realizar para poder hacer este plan de qué acciones hacer para que el usuario pueda llegar a ese estado emocional objetivo. Y en esto es en lo que estamos trabajando. Y hasta aquí por hoy. Muchas gracias. Aplausos ¿Sí o no? No, ahora sí. Nada, Aarón, muchas gracias. Felicidades, ¿no?, por el trabajo que has hecho. ¿Alguna pregunta en la sala o en la gente que esté online? Yo sí que tengo, pero si hay gente online, que pregunte. No hay pregunta. Muchas gracias, muy interesante, igual que el foto de otros proyectos. Escuché que en Inglaterra ya habían puesto, se habían atrevido a poner algo así, ¿de acuerdo?, porque no tienen capacidad de dar servicio a toda la población, obviamente, y han tenido problemas por el tema de alucinación de los modelos, jailbreak y cosas por el estilo. Una pregunta técnica. He visto que utilizáis modelos de lama. ¿El parámetro de temperatura lo solís fijar bajo o habéis probado con varios parámetros? Una pregunta técnica. Aún estamos en un estado inicial, no hemos estado evaluando eso. Sí que es verdad que yo, cuando hemos estado probando cosas, siempre ahora mismo lo tengo bajo para poder tener un mayor control de la respuesta. Que no invente demasiado, digamos. Y otra cuestión. Con el tema más de interfaz. ¿Pensáis, estos chatbots, entiendo que solo texto, pero con las nuevas tecnologías que hay de poder hablar con estas inteligencias, incluso que haya una imagen, un avatar? Estoy pensando en Play.ai, pero incluso en lo que hablaba antes con Fede, delegado del rector, que sabe de esto, con ChatGPT, el 4O, que salió anoche, y creo que se ha cargado a Play.ai, y otras iniciativas, de repente, les ha empobrecido. ¿Pensáis que si hay una imagen y se puede hablar, ¿eso va a tener algún tipo de efecto positivo o negativo? Sí, también estamos trabajando en ello. Lo llamamos chatbot, pero realmente la interfaz se valora también, y ya lo tenemos implementado incluso, que también es por voz. Ah, perfecto. Entonces, habrían diferentes modalidades, depende de lo que se prefiere hacer. Tenemos chat, pero también puede ser mandar un audio y también se escucha su respuesta, o incluso más modo llamada, como lo llamamos, que estás teniendo una conversación con el chatbot. Qué chulo. Ahí habría que ver si hay un sesgo, si la voz es femenina, masculina. Habría que verlo, ¿eh? Hay que evaluar muchas cosas. Muchas gracias. Nada. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Ester? Pues nada, muchas gracias, Orón. Gracias.